Los alumnos de la Escuela San Roqueña de Taekwondo pudieron acudir a la cita celebrada este jueves por la tarde acompañados de sus padres, madres y hermanos y también otros familiares y amigos para mostrarles lo que hacen el día a día en la escuela deportiva que dirige el Club Deportivo Do San desde el año 2015. La jornada fue todo un éxito de asistencia y satisfacción por parte de los participantes. Las caras de los pequeños mostraban también satisfacción de compartir su gran pasión con la familia. La actividad fue una iniciativa muy bien acogida por todos que seguro se repetirá en un futuro próximo. Además fue un buen momento para celebrar el éxito de los hermanos Antequera en el último campeonato de Europa que se celebró en Tajín con todos sus alumnos. Hay que recordar que consiguieron traer a San Roque las dos primeras medallas internacionales en esta disciplina para la ciudad. Desde la Escuela Deportiva Do San agradecen la participación, también implicación de las familias, en el aprendizaje del taekwondo y la delegación de deportes dirigida por el edil Antonio Navas que ha confiado en ellos para esta labor que ha cumplido tres años consecutivos de celebración.